Bien señores, posta, posta estoy muy intrigado de quién es el invitado, sorpresa que la producción trajo por mi cumpleaños, que fue ayer en realidad, pero que lo estamos celebrando a pleno en el día de hoy, y de verdad no tengo idea, tengo algunas posibilidades en mi cabeza, pero digo, quién será, no tengo ni idea. Y lo que más, no, 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 y lo que más me intriga es cómo van a hacer para que no lo vea entrar, o sea, ellas me van a vendar, ellas le van a cantar el ananana, todo, o sea que yo ahí me voy a enterar, escuchando el nombre. Sí. Bien, vamos a ver. Tienes que esperar un ratito, hermano. ¿Cómo será? Eso será en un ratito, porque antes nos vamos a meter con los misterios del té, y para eso la tenemos a Inés Bertón, de invitada, con una cajita mágica, digo yo, la cajita feliz, esa es la verdadera cajita feliz. Gracias Inés por venir, ¿cómo estás? Y bueno, en el corte justo le decía a Inés, Inés, ¿qué sos sommelier de...? No, dice, sommelier, no, claro, para mí sommelier es todos los que por ahí muestran como el té, como el vino, me dicen, no, nada que ver. No, porque el sommelier es, o sea, tengo una parte de sommelier que estoy a cargo de la carta de casi todos los hoteles y restaurantes, del dúo, del alvear, todo eso, pero mi trabajo es más como el enólogo en el vino. Yo soy perfumista, estudié como perfumista en sur de Francia, después especialicé mi olfato. ¿En dónde estuviste? ¿En Bordeaux? ¿Dónde estuviste? No, estuve en Gras. En Gras. Y después viví muchos años afuera y mucho tiempo caminando las cosechas, pielos y malayas, entre Nepal, Sikimi Bhutan, Sri Lanka, Assam, noreste de India, y lo que hago es crear blends de té, crear perfumes. Después el maridaje o la sommelierí es cuando una vez que tenemos todos nuestros blends, creo la carta de tal hotel o tal restaurante o tal marca. En qué momento o con qué se juntan otros. Cómo se sirve, cómo se... Eso es la segunda parte, pero la base es crear. O sea, que me gustó que dijiste perfumería, o sea, que lo tuyo, el olfato es importantísimo. Sí. Nos viene bárbaro porque como no tenemos agua caliente, lo que vamos a hacer es probarlos. Claro. Oliendo, están todos los tubitos allí a pleno. Y yo digo una cosa. Digo, ¿se desarrolla eso? Porque es un sentido que en algún lugar, viste, que algunos dicen yo no huelo nada, hay otros que lo tienen más activo. Digo, ¿hay un talento especial en eso o se desarrolla? En mi caso tengo olfato absoluto, que es como oído absoluto. No es la Charlie García del olfato. La Charlie García del olfato. No, tengo olfato absoluto, de hecho, por eso llega esto a mi vida. Qué loco. De chica tenía fuertes dolores de cabeza y me hacían un montón de estudios, a ver si era el hígado, como alguna alergia, alguna cosa así. Y a los 18, cuando me voy a vivir a París, que sigo con esos problemas, descubren que tengo en realidad el olfato absoluto y es que ciertos olores, en especial los de los productos de limpieza, los amoníacos, la lavandina. Te matan. Me matan. Entonces ahí, yo toda mi vida pensé que iba a pintar, venía de otro lado. Y ahí me fui a estudiar como perfumista. Empecé trabajando con marcas increíbles afuera, pero me daba cuenta que no era lo mío, que lo mío no era estar en un laboratorio, lo mío era más una plantación, la naturaleza. Y ahí me fui a vivir a Nueva York, 8 años, con una mentora japonesa que fue mi maestra y empecé a recorrer las cosechas. En 2001 armé Chilosophy, después Inticen y Chamana y exportamos a 25 países de Argentina. ¿Vos sos la creadora de Inticen? Inticen, Chamana y Chilosophy. No, no te puedo creer. Qué maravilla. Ha sido claramente la marca punta en todo esto cuando uno no estaba acostumbrado a que el té era uno. Claro, ahora es con canela, manzana. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿lo que vos soles es lo mismo que vos lo testeás? No. Siempre lo que vos tratás de hacer es un recorrido, porque vos en el olfato, vos tenés que poder abrir, no sé, una lata de té, no sé, esto que es Chelsea Garden. Es Rosas, Lavandas y Vainillas de Madagascar. Está inspirado en el Chelsea Arts Club de Londres, que tiene un jardín de rosas. Estuve en el Chelsea Garden. Ah, Dios reconozca, reconozca. Es la inauguración con la cuente. Cierra los ojos y vuelve a estar ahí. Lo que después, en la boca tiene que ser un té y el retrobusto tiene que ser lo que olés. Si no es un juguito caliente, ¿entendés? Entonces, es muy importante. Lo que te deja. Lo que te deja. ¿El retrobusto o aquel es el más? El retrobusto es lo que te queda. Es como vos lo tomás, claro, cuando vos tomás tiene que ser té, que es la base. Y después, cuando una vez que ya lo tomaste, te queda ese perfume floral al final. Vas a un mercadito de especias en la India y tenés canela, cardamomo, jengibre, pimienta. Y yo sin anteojos me hago la que leo. Yo tengo los high definition, así que enseguida, enseguida. A ver, fíjate si los míos son los colares. Acá está más o menos, por ejemplo. Fíjate los míos si te van. Y vos decís que hay ciertos tés, esto lo decís tés, ¿no es cierto? Sí. ¿Para ciertos hoteles? Claro. Por ejemplo, el Yao Yao, que es en Patagonia, tiene un té que es dulce de leche criollo con frutos rojos. Sí, sí, lo probé ese. Después, el blend que le hacemos, no sé, al dúo está basado en su jardín, que es como un jardín con ananas caramelizados y maracuyá con una base de té verde. Después diseñamos para muchas, tuve la suerte de diseñar para Chanel, el blend Coco Canel. Porque si ves, una marca como Chanel usa, todos hablaban recién de moda, siempre la flor de la camellia, ¿no? Y el té viene de la planta Camellia sinensis. Entonces, cuando fue diseñar para Chanel, por ese tema de la camellia, hicimos, bueno, Coco Canel, una base de Camellia sinensis con, bueno, Coco y... Y hay todo un procedimiento para servirlo, porque así como vos lo estás oliendo, que tiene... Yo olí recién este, que me pareció totalmente, como diría mi consuegro, es fino, hace fino. ¿Cómo haces para ponerlo en agua caliente? En el agua caliente que lo pones, haces toda una... ¿Cómo hacen los semeliers del vino, que hay que revolver esto y calentar esto? No, no, circo. A mí me parece que el té es la sofisticación de lo simple. El té es el segundo producto de mayor consumo en el mundo, no es otra cosa que agua saborizada. No conoces fronteras. Estás en Marruecos y lo toman de una manera, estás en India de otra, estás en Londres, dicen que hay tantas tasas, que tanto bruma de la cantidad de tazas humeantes. En cada lugar distinto Yo trato de no hacer tanto circo Que sea agua, sensibilidad y paciencia Y como el mate, bien simple El agua no debe hervir El agua no debe hervir Claro, el agua nunca tiene que hervir para que no queme Claro, que no queme Es lo mismo que en el mate Eso es fundamental Esas son las naranjas especiadas Por ejemplo, al alvear Vos vas al alvear, estás en un spa Y después te maquizas ¿Y qué te tomas? ¿Qué te tomarías? Y a mi por ejemplo me gusta mucho Dicen que son siempre las 5 de la tarde En algún lugar del mundo Pero por ejemplo, estos son todos cítricos Mandarinas, clementinas Y bergamotas Es una versión de un Earl Grey Decafeinado, sin nada de cafeína Es lindo para la tarde Es perfecto para acompañar Y vos decís que después que tragaste Que tomaste toda la taza Ahí empezó a sentir A sentir el mismo gusto que lo que vos soliste Y esto, claro Y esto lo que es divino Porque lo podés hacer frío o caliente Entonces nosotros hacemos la infusión Y hacemos el hielo con el té ¿El hielo con el té? Claro Claro Congelás el líquido Claro En un tubito Exacto Y nosotros con este, por ejemplo A mí me gustan los tragos No solo tomo té Entonces hacer un gin tonic Claro, con un gin tonic Con el hielo del té Pero un tea tonic ¿Se acuerda? Tea tonic No le pones Tea tonic Suena lindo No pones fin Claro Pero lo Gin tonic Gin tonic De pepino Y los hielos hechos Y el hielo ese que ya saca el líquido Y no un barman ¿Te acordás? Sí, sí No me acuerdo quién era Con un hielo, no sé si era de menta Con un hielo verde ¿Te acordás? Sí, sí, exactamente Y tenés, por ejemplo, un té En un hotel más este en joven En... Algo más Algo más Que son todos treintañeros Más canchero Bueno, y otras que es como Más lo establecido Este es un blend que diseñé Para un chef en Sao Paulo Que se llama Alexa Tala Que hace vanguardia del Amazonas Mango, papaya, hibiscus Y pétalos de girasol Y a todos los más chicos Les encanta Pues floral, frutal ¿Qué tipo de tetera usás? Qué rico esto Siempre usás la misma De la misma forma Para los té Por ejemplo Hay unos que tienen la tetera Y adentro... El colador Está buenísimo Exactamente O la transparente, por ejemplo Que se hace mucho con jengibre Me encanta Esas también El secreto de la tetera Es no lavarla con jabón Con, no sé Con detergente Se enjuaga ¿Cómo que con esa casa Y lo negro del té Se enjuaga? La tetera se enjuaga Justamente se va curando Entonces las teteras coladoras Por lo general es solo agua Y después Es el tiempo de infusión Al final de todo Es un minuto y medio Los tés verdes Muchas veces la gente te dice No, el té verde me parece amargo Me parece astringente Es que está mal hecho Un té verde tiene que ser Súper amable Muy suave en boca Bien fácil de tomar Es justamente un té Que podés tener todo el día Rico en antioxidantes En minerales En calcio En flúor Tiene un montón de propiedades Pero lo que pasa muchas veces Es que la gente lo deja Horas nadando en la tetera Horas en la taza de té No, es un minuto y medio Sacás el colador Y ahí puede quedar Ahí está Inés Yo vi un poco tu Instagram Digo, claramente Sos parte de una movida Sos parte de una movida Que te tiene a vos Pero que creció muchísimo Todo lo que tiene que ver con el té ¿Por qué? Sería la pregunta ¿Porque la gente está más abierta A probar cosas nuevas? ¿O por qué hay buenos difusores Como podés ser vos Y otra gente Que sabe venderle a la gente Que salga de lo tradicional? ¿Por qué pasa? Que de pronto todo el mundo Habla de té Como antes solo del vino Claro Yo me acuerdo Yo me di cualte hace 20 años Y lo hice muchos años En los lugares de origen Caminando las cosechas realmente Diseñé para Forjón Para Hearts Para muchas marcas de afuera Ahora Siempre digo que cuando yo empecé Lo llamé a mi padre por teléfono Y le digo Papá acabo de dejar Trabajaba en el Guggenheim En ese momento El museo me de cara al té El pobre me contestó Test vocacional Y yo me dijo No, no, té para tomar Y decía Pero No, solo ¿Cómo? Pobre estaba ¿Qué quiere decir? ¿Vas a mezclar yuyos? Sí Le decía Pero Habiendo estudiado antes Creo que con los años La tendencia mundial Es al bienestar Si vos ves el mercado También en gastronomía O sea Hoy los supermercados Como Whole Foods Y un montón de supermercados Tienen las góndolas De para celíacos Para esto Para el otro Me gustó La tendencia al bienestar La tendencia al bienestar Y más En este acelere En el que vivimos El tiempo pasa a ser el lujo Realmente Este tiempo Entonces Cada vez Los productos Que tienen que ver Que se asocian Con el bienestar Con los lujos accesibles Porque vos te podés levantar Y tomar unas vainillas De Madagascar Con cítricos Del Mediterráneo Por menos de un peso Entonces ¿De por qué hacer El ahorcado con el saquillo? Cuando podés levantarte Con algo lindo? Y es lo mismo Uno Va eligiendo cada vez más ¿No? Elige Y puede estar Como en el inconsciente La asociación a lo espiritual Que tiene el té Digo Los budistas En las religiones orientales El té Tiene casi un simbolismo Una presencia fuerte Yo Uno de los momentos Más especiales De mi carrera Fue Durante muchos años Diseñé Y viajé con el Dalai Lama Y una vez Le pregunté a él ¿Qué era el té? Y me contestó Es el arte De ritualizar la hospitalidad Y ahora hace dos semanas Que por eso Bueno Me encantaba poder venir Hoy finalmente Estuve En Bangkok Y en Cambodia Y en Navegando el río Mekong Y cuando vos Parás y besa A los monjes Que hay Un ritual lindísimo Que es ir a dar De comer a los monjes A las cuatro y media De la mañana Cuando ellos meditan Y cantan los mantras Siempre lo hacen Con un cuenco Con un cuenco Porque dicen Que mientras van cantando Están más unidos Y menos partidos Por eso esto del cuenco Y uno en cualquier momento Del día Estás acelerado Yo a veces Ahora estoy Como chair del B20 Estoy a tres mil por horas Pero esto de agarrar Un Viste Aunque sea una Aunque tenga una taza Y tomarla con las dos manos Es casi Centrarse Es como volver Y volver a la hora Es este respiro De volver Acá estamos Todo el acelere Como yo digo Que el estrés Está pasado de moda Ya fue ¿Cómo conseguimos esto? Bueno Hace dos días Que lanzamos nuestra página www.chilosophy.com Tenemos nuestra tienda En Palermo Gorriti Entre Armenia y Gurruchaga Escribilo si podés Escribilo si podés Porque la gente Después se me va a preguntar Pero me imagino T-A-T-H En inglés T-E-A-L-O-T-C-O-P de Pedro Va a depender Que sea un momono Tampoco puede ser magia Un poco de alquimia Podemos ayudar Un poco vos Un poco yo Un poco el todo Y siempre el jengibre Y las especias O sea Siempre El perfume De los mercaditos De especias En la India Ramas de canela Cardamomo Jengibre Y pimienta Nunca la vas a Nunca falla ¿Tenés alguno de ahí? Acá Igual esto queda para ustedes Chicas Chicos Pero esto es ¿Qué es lo que queda para nosotros? ¿Esto? Pero repartimos para todos Todos chicos ¿El afrodisíaco para quién? Para mí Para el pato Para el pato Estoy en condiciones de elegir Porque a mí me gusta el jengibre No por el tema del afrodisíaco Acá tenés un cítrico El sexo está muy sobrevalorado Vos dijiste algo por menos ¿Cuánto sale ese mini tubito? O se vende todo en caja ¿Tenés tazas de alguno? ¿Cómo ponemos eso? ¿Una taza de té? ¿Cuántas? También están los coladores Y es una cuchara de té Al ras por taza Perfecto No hay que hacer montañita Porque es como el saquito Se tiene que poder hinchar Cuando toca el agua Entonces es Esta es la media Exacta Al ras La cerrás La pones en la taza Agua caliente El agua del dispenser Si estás en el trabajo Que es la temperatura Perfecto Y está Contame una cosa El traje para todos Hay que ser Contame una cosa ¿Cuánto dura? Si vos ponés Dos años Ah, el té No Vos por ejemplo Pones acá Por ejemplo el que yo llevo ¿No? Pones al ras Lo pones un minuto y medio Sí Y lo sacás Esto después ¿Sirve para otro té? No Ok Directamente Hay gente que lo hace Pero queda como que pierde Ok Tiene que ser cucharadita Por taza Una cuchara de té Un minuto y medio Los verdes Hasta tres minutos Los tés negros ¿Y esto? Y es súper bueno Para las plantas Si tú lo tirás En la maceta En la planta Es un abono perfecto Bueno, buenísimo Espectacular Inés, sos un crack Sos un crack Un beso Además que trabajaste En todos lados Para hardouts Para el G20 No, no El G20 ahora te tiene mal Con todos los que necesitas No, estoy como chair Del Business 20 En la parte pymes Creo que las pymes En Argentina Necesitan una mirada Representamos Gran parte del empleo De este país Entonces Está buenísimo Poder tener esta voz Y todo lo que se está haciendo Y es un honor Tener un G20 en Argentina Es algo histórico ¿Qué te parece? Así que hay que Hay que cuidarlo Y aprovecharlo ¿Me muestras para despedirnos? Ese que tiene distintos paquetitos Esto es un té Que es la penicilina De los chinos Es un té Que se estaciona 30 años Por algo lo vi 30 años En barrica de bambú Y traje uno Para cada uno Porque es especial También para el hangover Si una noche salieron Tomaron un poquito de más Al día siguiente ¡Oh! ¡La caja entera para pambú! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos llamaba! ¡Oh, la naturaleza! ¡Ese es la cosa! Resaca La precisión Resaca Resaca Hangover Dijo hangover Hangover La gente entiende De la película para acá Todo el mundo sabe lo que es Exacto La película la vi justo el sábado Así que por eso Genial La película Y es la verdad Un gusto Sé que te estuvimos buscando Teníamos ganas de que estés acá Gracias Ojalá vuelva pronto La buscan Tilosofi Lo vieron Tealosofi H Ahí está La buscan Y si no En Instagram también Ponen Inés Bertón Googleen Porque van a llegar seguramente a ella Y van a poder acceder a esto Para meterle una cuestión espiritual Al tema del té A mí siempre me gusta La parábola aquella De que no se puede llenar una taza Si está llena previamente Así que vacíen la taza Si quieren cosas nuevas Y acá pueden llegar a aprender cosas nuevas Seguramente Nos vamos a ir a una pausa Después de que Laura le hable al país Y a la vuelta Viene nuestro invitado Sorpresa Sorpresa para mí Estoy ansioso De quien puede llegar a ser Lo veremos en un ratito nada más Laura ¿No les pasa que llegan al final del día Con un dolor de cabeza intenso? Por eso tengo una caja de Ibu Evanol Max Rápida acción A mano Que alivia dolores intensos Como de cabeza De muela Y muscular No solo para esos días Mirá ¿No vas más del dolor de cabeza? Probá Ibu Evanol Max Rápida Acción Alivia dolores tan intensos Como el de cabeza Muscular Y de muela Ibu Evanol Max Rápida Acción Eficacia contra dolores intensos No solo para esos días No solo para esos días T fluctuemos No solo para esos días Avul